La piscina municipal de Granja de Rocamora ha abierto sus puertas esta semana. Las instalaciones se han tenido que remodelar casi en su totalidad después de haber quedado arrasadas en las inundaciones del pasado mes de septiembre. Las piscinas, todo lo que había era lodo, césped no se veía, piscinas no existían, estaban llenas de lodo, los motores se han vuelto a cambiar, toda la maquinaria, todo, estaba todo inundado, llegó metro, metro y medio a todos los sitios de aquí, a la cantina de todos los sitios, y prácticamente esto es casi un milagro que hoy en día esto lo veamos así, seis meses después. Claro, efectivamente, gracias a toda la gente que ha entrado aquí a trabajar. A lo largo de estos últimos seis meses, operarios del ayuntamiento, con la participación de los integrantes del taller de empleo de la localidad y del personal contratado a través de subvenciones habilitadas tras la dana, se han ocupado de que todo esté listo para el inicio de la temporada de verano. Trabajaron seis, ocho personas de la dana, más los nuestros, o seis personas de la dana más los nuestros, que eran unos diez, doce personas, y todos los días para poder cerrar el perímetro. Y a raíz de ahí empezamos, bueno, también efectivamente, como el taller de empleo también ha hecho una labor poniendo todo el césped, porque ahí no había, se ha replantado todo, se ha condicionado todas las zonas de jardinería. La piscina municipal de Granja recibe cada año no solo a bañistas de la propia localidad, sino también de los municipios del entorno. Así que tras el esfuerzo para poner a punto las instalaciones, ahora además, se han extremado las medidas de seguridad e higiene debido a la pandemia. Ayer, sin y más lejos, vieron gente de Murcia, de Elche, vienen gente de todos los sitios, porque esto es un sitio emblemático para la gente. Cuando vienes, pues te gusta repetir, porque el entorno acompaña. Seis mil metros cuadrados de césped, la gente le gusta venir, pasar el día. Hemos tenido que reducir el aforo, evidentemente, por lo del COVID, hemos tenido que tomar medidas de seguridad, poniendo una persona, cada vez que entra una persona se vuelve a desinfectar, vuelve a entrar otra, se vuelve a desinfectar, y hemos tenido que sacarla fuera, la taquilla, para controlar el aforo. Hay muchas complicaciones, pero bueno, tenemos que dar el paso para que la gente de nuestro pueblo, nuestro pueblo, tuviese estas piscinas. Todo ello con el objetivo de que los visitantes no se preocupen más que de disfrutar de este enclave privilegiado. Pues ya habéis visto que aquí puede verse tranquilamente, incluso con el espacio que tenemos, pues pueden ponerse muy separados, que aquí no tienen problemas. Si puede venir todo el que quiera aquí, además, de hecho, invitamos a toda la comarca que venga aquí, porque no se van a arrepentir. Es un sitio emblemático y la gente le gusta. De hecho, ya te he comentado que vienen de... Incluso te voy a comentar una anécdota del año anterior, gente de Albacete, que vino aquí. Y yo me quedaba sorprendido, porque venía una pareja de allí, aquí, porque le gustaba mucho. Parece un poco surrealista que te vengan de allí, aquí, pero bueno, le gustaba y venía. Gracias por ver el video.